Bienvenidos a FISAUDE.COM, tu portal de fisioterapia y salud. A continuación, realizaremos la prueba de VETSEDEF. Con este test, estudiamos la posibilidad de que exista una irritación radicular. Para su realización, partiremos con el paciente en posición de sedestación, a 90 grados de cadera y rodilla. Le pediremos que haga extensión de rodillas alternativamente. Cuando la rodilla está flexionada, el nervio se encuentra en una posición de relajación relativa. Al realizar la extensión, ejercemos una tensión sobre el nervio ciático. El test resultará positivo si el paciente no es capaz de realizar el movimiento por el dolor radicular en la parte posterior de la pierna en el recorrido del nervio ciático. Esto nos indica la posibilidad de que exista una compresión intra o extradural.